Muy pero muy buenos días, prepárense amigos porque hoy nos vamos de paseo por un lugar increíble. Vamos a conocer uno de los países más chiquitos y más viejos del mundo. Es un lugar que está dentro de la bota de Italia, pero no pertenece a Italia. Vamos a conocer San Marino. ¡Vamos! San Marino es reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Rodeado en su totalidad por Italia con una población de 33.000 habitantes y poco más, de 60 kilómetros cuadrados, este pequeño microestado presume ser la república más antigua del mundo. La única superviviente de las ciudades-estados que dominaron buena parte de la península itálica durante la Baja Edad Media. Pero a pesar de todo esto que te cuento, increíblemente es uno de los rincones más olvidados de las guías de circuitos turísticos de Europa. Este destino resulta ser una excelente visita complementaria durante un viaje a la Emilia Romana o a la Toscana. Ahora bien, hablemos de distancias. San Marino, si bien no tiene salida al mar, tan solo lo separan 10 kilómetros del mar Adriático, 22 kilómetros de la ciudad balnearia de Rimini, 130 kilómetros de Bolonia y unos 180 kilómetros de la hermosa ciudad de Florencia. A pesar de no ser miembro de la Unión Europea, no esperes encontrar fronteras que dificulten el acceso, porque simplemente no existen. Tampoco tendrás que cambiar dinero porque la moneda adoptada y aceptada es el euro. La Piazza della Libertà es el epicentro de la ciudad. Allí nos encontraremos con el Palazzo Público, un edificio que alberga el ayuntamiento y la sede de gobierno. Caminando y perdiéndonos por las estrechas calles del casco antiguo, entraremos en un verdadero viaje al pasado. Uno de los edificios que más destaca es un edificio del siglo XIX y es la Basílica del Patrón del País, la Basílica de San Marino. Miren, les cuento algo que estoy notando y estoy viendo mucho en San Marino. Es que hay varios locales que venden revólveres de aire comprimido, gas pimienta, y están llenos, llenos de gente comprando. Por lo tanto, se ve que acá no está normado, no está regulado y en Italia debe estar regulado. Y eso debe hacer que mucha gente se acerque a este lugar a comprar este tipo de armas. No lo sé, si alguien lo sabe, que lo comente y nos cuente por qué en San Marino hay tantos locales que venden revólveres, Hay armas de aire comprimido y de defensa personal, elementos de defensa personal y están repletos de personas comprando este tipo de objetos. Si alguien lo sabe, que lo comente. No lo sé, si alguien lo sabe, que lo comente. Viajar hasta San Marino y no aprovechar la ocasión para degustar su gastronomía sería algo imperdonable. Si bien comparte cocina con su vecina Italia, regalarse un almuerzo o un aperitivo contemplando hermosos paisajes o solamente observando a la gente pasar por esas hermosas calles de piedra, te aseguro que será un plus que hará completa la recorrida. Muy bien, ahora te voy a contar cómo llegamos hasta acá. Nosotros conocimos este destino desde la ciudad balnearia de Rimini, donde estuvimos hospedados visitando a unos amigos. El trayecto en auto fue de unos 20 minutos y una vez que llegamos al territorio de San Marino, buscamos la base del teleférico. Es muy fácil llegar hasta ahí porque está muy bien señalizado. Allí mismo, en la base del cerro, dejamos estacionado el auto y compramos los tickets del teleférico para ascender a la parte alta y así llegar al casco histórico. San Marino es un destino que se visita en algunas horas, por lo que es ideal hospedarse en algún lugar satélite como San Rimini, ya que allí encontrarás mayor oferta hotelera y es posible que se consigan mejores precios. Según dicen, es un lugar libre de impuestos. Nosotros, sinceramente, no vimos muchas cosas económicas, pero es verdad que muchos italianos se acercan a comprar relojes, joyas y cosas de valor que entendemos que son un poco más baratas que en Italia. Muy bien amigos, luego de caminar por varias horas y conocer este hermoso lugar, vamos retomando viaje hacia Rimini a disfrutar de un buen baño en la playa. Sin dudas, te recomendamos visitar esta hermosa joya que vive a pocos metros de Italia. Pero espera ahí, no te vayas antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si te gustó el video, regalanos un like y dejarnos algún comentario que nos ayuda muchísimo a poder hacer más visible nuestro contenido y así seguir creciendo en audiencia. No cuesta nada, es gratis y recordá que viajar transforma vidas. Nos vemos en el próximo video. Chau!